Si tienes la suerte de tener una playstation 5 en tu casa, de seguro que ya sabes que es lo que hace que esta consola sea tan increíble, pero si todavía estás esperando pacientemente la oportunidad de comprar una, quizás te preguntes por qué la consola sigue agotada en casi todas partes. Pues prepárate porque aquí te vamos a mostrar las 10 cosas que más nos gustan de la playstation 5. Si alguna vez fuiste jugador de xbox, de seguro conoces el dolor que se siente cuando se te acaban las baterías en medio de una intensa sesión de juego. Es molesto, algo vergonzoso y definitivamente no es lo ideal para los aficionados a los videojuegos que desean sacarles el máximo provecho a sus consolas. Sin embargo, Playstation apuesta por las baterías recargables de iones de litio de alta calidad en las dos últimas generaciones de consolas, y la Playstation 5 continúa con esa tendencia. Esta vez los controles DualSense de la Playstation 5 utilizan un puerto de carga USB-C, lo que permite cargar rápidamente sus baterías de 1800 mAh. Sin embargo, no tendrás que preocuparte por cargarlos muy a menudo, ya que estos mandos tienen una duración de entre 12 y 15 horas de uso, que aunque no es la mejor de la industria, es definitivamente un poco mejor que la de los controles de Playstation 4. Aunque la Playstation 5 sigue sufriendo problemas de disponibilidad en algunas partes del mundo, hay una característica impresionante de la consola que le da a los aficionados la oportunidad de tener en sus manos nuevos y brillantes juegos de Playstation 5. Si tienes una Playstation 4 y conoces a alguien que tenga una Playstation 5, puedes hacer uso del sistema SharePlay de Playstation. Y es que con SharePlay, los usuarios pueden conectarse directamente a las consolas de sus amigos, lo que les permite aprovechar al máximo la nueva consola de forma totalmente remota. Y aunque no, no es lo mismo que tener ese hermoso dispositivo blanco y negro en tu centro de entretenimiento, sigue siendo una función impresionante que puede darle a esos impacientes aficionados a la Playstation una muestra de lo que ofrece la nueva generación de videojuegos. Sí, durante los últimos años Xbox ha dominado definitivamente a Sony en cuanto a servicios de juegos se trata. Y es que Game Pass en combinación con Xbox Live ofrece a los suscriptores acceso a cientos de juegos de todo tipo. Al principio cuando se lanzó parecía algo poco convencional, pero ahora ya es un movimiento a favor del consumidor que ha hecho que la industria de los videojuegos lo tenga en cuenta. Y claro, eso incluye a Sony, que por fin ha creado una versión de Playstation Plus que puede competir mejor contra Game Pass. Con tres niveles de precios razonables llamados Essential, Extra y Premium, los suscriptores pueden acceder a más de 700 juegos de todas las generaciones de consolas Playstation, incluyendo los juegos retro. Y es que cuando se combina la potencia de la Playstation 5 con los servicios mejorados de Playstation Plus, queda demostrado que ahora Sony está mucho más que preparado para competir con Xbox en este y otros aspectos. La verdadera experiencia Next Gen de Playstation 5 comienza con la descarga de la nueva aplicación Playstation. Si instalas la aplicación y te registras con tu cuenta de Playstation antes de configurar tu nueva Playstation 5, podrás incluso utilizar la aplicación para registrar tu consola en tu cuenta de forma rápida y sin problemas. Pero las ventajas no terminan ahí. Puedes gestionar tu biblioteca, comprar juegos en la Playstation Store e incluso programarlos para que se descarguen de forma remota directamente desde la aplicación. Y es que ya no es necesario encender la consola para cada cosa. Mientras que Xbox parece conformarse con utilizar la misma interfaz gráfica que lleva usando desde hace casi 10 años con muy mínimas actualizaciones, Sony ha tomado un camino muy distinto. Y es que aunque podrían perfectamente seguir utilizando la magnífica interfaz XMB de la época de la Playstation 3, en su lugar han decidido renovar por completo la interfaz de usuario de sus consolas en cada generación. Y en el caso de la Playstation 5, eso significa una interfaz completamente fluida y bien pensada para que nunca te moleste. De hecho, la interfaz de la Playstation 5 está repleta de funciones que te ayudarán a sacarle el máximo provecho a tu consola y que nunca harán que se interrumpa tu experiencia de juego. Si llevas varios años jugando online en consola con tus amigos, lo más probable es que toda la acción haya tenido lugar en Playstation. Y es que la Playstation 4 era simplemente la plataforma más popular de muchos juegos diferentes. Especialmente aquellos con enormes comunidades en línea como Destiny o Final Fantasy 14. Y claro, ahora no querrás abandonar todos esos años de dedicación y progreso por cambiar de consola y ecosistema, ¿verdad? Eso hace que la Playstation 6, sea la opción por defecto para los jugadores más sociales y la mejor opción para prácticamente todos los demás. Y como ventaja adicional, esos mismos juegos que tanto te gustaban en la Playstation 4, se ven y funcionan mejor en la Playstation 5, aprovechando al menos parte de la potencia gráfica extra de la nueva consola. Cuando salgas a comprar una Playstation 5, solo tendrás que tomar una sola decisión. ¿Debo comprar la versión con lector de discos o la que no la tiene? El lector de discos es, literalmente, la única diferencia entre ambas consolas, pero la versión digital cuesta unos 399 dólares, o sea, 100 dólares menos que la que sí puede leer discos. Si hacemos un simil del lado de Xbox, se puede adquirir la Series X más cara por 499 dólares o la Series S mucho más barata por 299 dólares, pero, por supuesto, aunque con las Series S te ahorras algo de dinero, ofrece un rendimiento mucho menor y un catálogo de juegos más reducido que el de la Playstation 5. Por lo tanto, podemos decir que no importa si compras la versión con lector de discos o la versión digital de Playstation 5, al final tendrás la misma experiencia triple A de juegos de última generación, lo cual no necesariamente pasa igual en el lado de Xbox. Si quieres estar al día con lo último en tecnología de videojuegos, la Playstation 5 es, básicamente, la única opción compatible con la realidad virtual ahora mismo. Xbox no ha anunciado ningún periférico de VR y probablemente nunca lo creará, pero Sony ya tiene el increíblemente impresionante Playstation VR 2. Este nuevo accesorio incluye características que superan los límites del hardware del VR anterior, como pantallas OLED de altísima resolución, seguimiento ocular y controles mucho más avanzados. Y es que la realidad virtual ofrece las experiencias de juegos más inmersivas que existen ahora mismo, y la Playstation 5 es definitivamente la única consola casera que tiene esta función disponible. Si, ya hemos mencionado la capacidad recargable del DualSense en la Playstation 5, pero ese es solo una de las características de este control repleto de funciones. Aparte de las características que se mencionan siempre como el altavoz y el giroscopio incorporados, el DualSense también ofrece novedades revolucionarias como la vibración áptica avanzada y los gatillos adaptativos. Y es que te sentirás más inmerso que nunca en tus juegos con gatillos que pueden simular la tensión de un arma mientras esperas el momento para disparar. Y las suaves vibraciones hápticas también pueden hacerte sentir hasta las gotas de lluvia en una escena tormentosa. Y es que definitivamente el DualSense es una de las razones por las cuales más amamos a nuestra Playstation 5. Si quieres asegurarte de que siempre tendrás acceso a los mejores juegos exclusivos de consola, la Playstation 5 es definitivamente el camino a elegir. Por supuesto Xbox tiene a Halo, pero solo en Playstation 5 podrás disfrutar de la acción de Miles Morales, de los saltos de dimensión de Ratchet & Clank, Rift Apart y claro está, del impresionante God of War Ragnarok. Y eso es solo una pequeña parte de los juegos exclusivos que puedes jugar en la Playstation 5. Ni siquiera mencionamos a Ghost of Uchima, Returnal o Horizon Forbidden West. Y es que la lista de exclusivos de Playstation 5 no para de crecer y hay mucho para mantenerte ocupado mientras esperas la próxima gran novedad que solo podrá jugarse en esta consola. Así que ahí lo tienes, estas son las 10 cosas que más nos gustan de nuestra Playstation 5. ¿Ya te has comprado una Playstation 5? ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora? Déjanos saber en los comentarios y nos vemos de nuevo en nuestro próximo video. Gracias. 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 Gracias.